bueno acá estamos saliendo en vivo y el primer tema que voy a hablar está muy conectado a la ley de atracción los problemas para para manifestar la ley de atracción porque si utilizamos herramientas que proponen las personas que ayudan en la ley de atracción o que facilitan proceso incluido yo porque si yo sigo esas herramientas a veces no se dan los resultados rodrigo algunas veces sí algunas veces no porque porque si yo quiero atraer la prosperidad la prosperidad no viene a mi vida porque si quiero abrir un portal resulta que ese no se abre se abre otro portal que no que no tiene nada que ver con lo que yo hubiera querido y hay varias formas de explicar esto mismo no primero como como siempre digo yo a veces los trabajos no no se sustentan o no tienen mucho fundamento más que cinco minutos por día utilizar una herramienta donde vos decretas eso va a servir pero debería haber un fundamento mucho mayor no si uno quiere atraer supongamos a través de un ritual y a través de decretos quiere abrir la puerta a la prosperidad a la abundancia no eso está muy bien lo que pasa que quizá habría que que pensar que debe cambiar la vibración debe uno conectar con la abundancia interna debe uno despertar la abundancia en uno mismo para atraer eso mismo que vibra en ti vos atraes desde de la fuera hacia adentro según como vos estás vibrando entonces quizá sólo los decretos o un ritual no van a alcanzar en muchos casos entonces la persona dice pero si yo hice el ritual le puse fe le puse energía lo hice bien fantástico que más hizo y utilicé no sé decretos afirmaciones rodrigo entonces eso estuvo estuvo hecho no sé con amor en en ese nivel de vibración está fantástico pero piense una cosa usted cuando se levanta por la mañana se levanta al otro día por la mañana y hasta que hace estos ejercicios supongamos a la noche cómo está funcionando su mente cuál es el conjunto de pensamiento y de emociones que están presentes en su mente y ahí si si realmente somos sinceros con nosotros mismos perdón que esté mirando hacia los dos lados que hay dos cámaras una para el youtube y otra para el instagram perdón que no enfoco con la mirada a la cámara discúlpenme es que si usted es sincero con usted mismo y se analiza y ve cuáles son sus pensamientos que historias generan en su mente por ejemplo se acordó de un ex y despertó la historia de la venganza rememoró el pasado lo lindo lo feo la cuestión y que se le fue media hora de energía y de tiempo pensando en algo que ya no es más entonces todo y después se sintió miserable se sintió culpable etcétera etcétera entonces todo eso si uno se observa cuáles son los pensamientos las emociones en el nivel energético en donde la mente está suya está anclada a lo largo del día eso mismo también usted lo está emitiendo al universo aunque no haga un ritual y de pronto si uno descubre que hay mucho pensamiento de baja vibración mucho desamor mucha carencia por más que llegue la noche durante todo el día vibraste en ese nivel por supuesto fluctuaste no puede puede ser que haya tenido un buen momento de pronto momentos en donde no ha estado vibrante momento donde te ha puesto triste momento donde te enojaste momento donde no pensás en nada porque estás haciendo tu trabajo pero la suma de todos esos momentos van a dar un resultado incluido los rituales solo o los decretos o las afirmaciones que vos estás haciendo por la noche entonces eso es lo que va a generar un impacto en el universo donde el universo te va a devolver lo mismo en todo caso que vos estás emitiendo no como un premio o un castigo sino porque tiene que ver con aprendizajes no si el universo te devuelve algo y vos decís mire no me resultan los rituales todo está mal las cosas no funcionan no hay abundancia bueno esto te lleva a estar incómodo y cuando uno está incómodo puede empezar a pensar en alternativas en camino para salir de esa zona de confort y empezar a entender bueno a ver dejo de pedir en el afuera y también voy a empezar a trabajar un poco el adentro no sé si se entiende el punto hacia donde voy otro punto importante que es el postergar cosas que yo creo que esto le pasa a mucha gente joven que está aprendiendo cosas sobre la ley de atracción y es gente muy joven y por supuesto que está muy bien no pero de pronto tienen una visión en donde uno aplica un ritual o una técnica de la ley de atracción y a partir de ahí tu vida va a cambiar de la noche a la mañana y sin embargo estas mismas personas posponen actividades cuestiones que tienen que ver con el crecimiento interior porque todos en la mente tenemos una lista de cosas pendientes todos tenemos cosas pendientes no tener un hijo casarme y plantar un árbol viajar a tokio hacer esto hacer lo otro no sé lo que se te ocurra cada uno tiene una serie de pendientes y que pueden ser muy complejos muy difíciles de realizar o cosas simples como por por decir voy a empezar a cuidar mi cuerpo voy a hacer esto voy a hacer lo otro cosas simples de todos los días pero hay mucho de la gente joven que posterga constantemente cosas que tienen que ver con el crecimiento interior con con aprendizajes para estar más capacitado y por lo tanto tener más posibilidad de conectar con un trabajo digamos de mayor calidad cuestiones que tienen que ver con con aprendizajes emocionales las personas las postergan entonces por un lado estamos emitiendo el mensaje al universo no queremos que se abra esta puerta esta otra estoy haciendo las técnicas le pongo fe le pongo el corazón fantástico y por supuesto que eso va a ayudar pero por otro lado también le estamos emitiendo al universo no nuestra de alguna manera nuestra inercia yo no hago nada por mí mismo o sea todo lo que puedo hacer para hacer aprendizajes emocionales no lo hago todos los problemas que tengo en mi vida no los soluciono los dejo para más adelante más bien ahora espero que el que el universo me resuelva todos estos problemas y justamente no funciona así el universo por lo menos para mí no entonces hay mucho vídeo en youtube especialmente en instagram donde a la persona se le sugiere haga tal técnica y toda su vida va a cambiar ok por supuesto eso va a ayudar a una transformación no estoy diciendo que no y más si vos lo haces con fe con la energía correcta vibrando en ese nivel totalmente de acuerdo estoy pero cuáles son la lista de cosas que usted posterga que le pueden hacer bien hoy mañana pasado mañana usted mismo y no las está haciendo cuáles son las cuestiones emocionales que usted no está resolviendo en su vida y dice no lo dejo para más adelante cuando yo esté bien voy a empezar a estudiar voy a empezar a cuidarme voy a hacer esto voy a hacer lo otro entonces eso mismo es lo que voy a emitir al universo qué cosa rodrigo inercia inercia entonces yo me encuentro y esto lo he repetido varias veces con gente que tiene mucha fe mucha energía dice bueno voy a aplicar la ley de atracción vi lo que dice usted vi lo que dicen otros otras personas que hablan de lo mismo pero no puedo tomar ninguna decisión para trabajar sobre mí mismo no puedo enfrentar mis problemas emocionales no puedo solucionar mis heridas emocionales lo dejo para más adelante cuando todo se arregle seguro que como voy a tener dinero como voy a tener esto y tener lo otro ahí voy a tener tiempo dinero y energía para resolver mis problemas y mire no no el único tiempo que hay es el tiempo presente ahora entonces hay que dejar de posponer cosas y es y trabajar digamos la ley de atracción posponiendo cosas que tienen que ver con nuestro crecimiento interior porque esto también uno lo está proyectando al universo y cuál es la energía que proyecta inercia inercia bloqueo y no estoy diciendo que la gente lo haga a propósito a veces no lo puede esto hacer porque tienen no sé si decir miedo o temor o no puede manejarse con equilibrio frente a los problemas que debería empezar a resolver o sea hay problemas emocionales que la persona no puede enfrentar entonces escapa diciendo el mes que viene el mes que viene pero igual estoy en buenos pasos porque estoy utilizando la ley de atracción está bien pero hay que dejar de seguir postergando entonces escribí cuál es tu lista en un papel y fíjate dónde está la lista mía las cosas que bueno quiero hacer a lo largo de la vida pero también las cosas que podrían mejorar mi vida y que yo no estoy haciendo hace poco hablé con una persona que me dijo mire quiero hablar con mi ex para decirle lo que pasó y que se terminó y explicarle lo que nos pasó porque yo quiero ver algunos vídeos suyo y quiero ayudar a que ella sane ok y cuando lo va a hacer y no se hace un tiempo que estoy dando vuelta entonces cuanto más tiempo vos tardes en enfrentar en esa situación enfrentar esa situación dar una explicación ayudar a liberar a la persona en realidad no sé si decir que más daño se hace no pero uno con el silencio de todos los días por no actuar sobre la vida de uno de una manera equilibrada la otra persona se va dañando sola o solo no porque está esperando una palabra de paz de tranquilidad una explicación un algo que le permita a la persona empezar el duelo y vos decís y mañana lo hago la semana que viene lo hago y al final no lo haces nunca de vez en cuando aparece alguien rodrigo me pasó lo siguiente murió mi papá supongamos no y nunca le pude pedir perdón y pasa siempre lo mismo no y cuántas veces pensó en pedirle perdón y 40 veces más o menos y un día lo estuve por hacer después al otro día después sobre las navidad y la cuestión es que por posponer cosas lo que pasa es que después las cosas se joden y son más difíciles de resolver entonces entiendo que esto por ahí no es algo muy común que habla la gente de que trabaja mucho la ley de atracción y ese tipo de herramientas que yo las uso y me parece muy buena pero él solamente hacer un ritual o hacer un trabajo emocional 5 o 10 minutos y después estar en una zona de confort todo el día es un problema porque muchas veces la zona de confort es muy tóxica tú no puedes hacer nada por ti mismo tú no puedes enfrentar los desafíos de la vida tú no te das cuenta que se se va a la vida van pasando los los días tú esperas la solución del universo pero tú no te da solución a ti mismo y eso eso es un problema el ir postergando para el otro día la 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 supuesta felicidad que tú vas a tener bueno mañana voy a ser feliz bueno la semana que viene cuando sea feliz cuando tenga todo voy a hacer esto el otro y nunca llega y nunca llega lamentablemente y y por eso muchas veces la las técnicas de la ley de atracción en realidad no es que no funcionan funcionan porque lo que tú estás atrayendo tiene que ver con tu inercia también espero que se entienda el el punto bueno vamos a contestar algunas preguntas cuando yo contestaba esto rubén me dijo por la ansiedad bueno la ansiedad que uno tiene si uno simplemente la calma diciendo bueno yo estuve todo el día en la desesperación en la ansiedad entonces a la noche voy a hacer algo que puntualmente cambie la ansiedad cambie la ansiedad por un estado de paz ok está muy bien pero después al otro día a lo largo del día la ansiedad vuelve a digamos estar presente en ti entonces habría que hacer cosas que tienen que ver con estar consciente de que uno entra en esas fases de ansiedad y toma decisiones equivocadas y se enrosca con todo el pensamiento tóxico que genera una ansiedad extrema y además uno le emite al universo eso uno le emite a los demás eso la ansiedad claro que podría ser una causa bueno vamos a la a la siguiente a la siguiente pregunta que que escribí bueno hay que hay que dudar bueno no sé si hay que hay que dudar no lo digo yo en este comentario hay que dudar a veces un poco de las historias que que no nos cuentan de nuestros ancestros de nuestros odios familiares no a veces se nos cuentan una historia nuestros padres nuestros hermanos alguien y nos dicen en la familia alguien te hizo brujería porque estaba peleado con tu madre entonces nos cuentan una historia donde sale a relucir un odio de parte de un familiar hacia tu madre tu padre hacia ti tú no llegas a comprender bien la historia pero tú te programas creyendo esta historia entonces a medida que vas creciendo esa historia se programa en ti y por supuesto que ese pariente vos lo vas a percibir como la representación de la maldad no porque te van a decir ese pariente lejano que se peleó con tu papá con tu mamá hace 25 años ahora es más o menos el diablo para ti porque ha hablado mal de tu familia la parte tuya de tu familia porque es malo porque hizo esto porque hizo lo otro y tú simplemente estás repitiendo una historia que te contaron porque tú no lo viviste o era muy pequeña o muy pequeño la cuestión es que después cuando uno no le funciona la vida uno dice por qué será que no me está funcionando la vida será que me hicieron una maldición que esa persona que me dijeron esa abuela o ese abuelo ese tío primo el que sea no que se peleó con mi mamá y papá como como también dentro de las cosas malas dijeron que anda en la brujería me hizo brujería entonces por eso mi vida no funciona entonces mucha gente que repite cosas yo no quiero decirlo de una manera muy puntual esto para que nadie se sienta identificado identificada y se moleste por este comentario no pero mucha gente que dice mi vida no funciona porque me han hecho una maldición familiar cuál es la historia y cuentan esta historia no un familiar se peleó con mi papá con mi mamá con mi abuela y a partir de ahí le hicieron una brujería y todo nos ha ido mal eso simplemente es una forma de escapar de la responsabilidad que tenemos sobre nuestros actos sobre nuestra propia vida yo no digo que no pueda ocurrir eso pero digo que a veces es como de escapar culpando a otro entonces dudar un poco de la historia que nos cuentan es saludable es saludable a ver voy a dudar un poco no voy a creer todo como como quizá me lo dijeron hace 10 15 20 años pues quizá no es tan así quizá el que nos parece tan malo nos parece la representación del demonio al final es una persona de carne y hueso como yo y quizá el que yo creía que ese que está es tan transparente tan luminoso bueno no lo es no lo es tanto porque es un ser humano como yo tiene luz tiene oscuridad entonces esto sería un punto importante dudar un poco de la historia si no uno va a pasar años y años repito y yo lo digo esto lo hago el comentario especialmente por alguien que calculo que en algún punto lo va a ver esto porque hace años escuchó lo mismo hace años escuchó lo mismo es que es una maldición y quizá la maldición consiste entre otras cosas que uno repite patrones o historias de los ancestros historias donde fracaso de desilusión de desamor que se nos fueron pegando o que nos transmitieron inconscientemente que se programaron y con esas historias con las que resonamos y esto se explica muy bien en la bio neuro emoción lo van a lo van a explicar lo va a escuchar usted alguien que esté conectado a la bio neuro emoción muchísimo mejor explicado que yo con esas historias también vienen esas programaciones con todo esto que no ha pasado en la familia se debe a una brujería que no ha hecho tu tía abuela entonces aparte de resonar con una historia de desilusión fracaso y una serie de cosas que que nosotros sentimos que así como me ha pasado a mí le ha pasado no sea mi papá mi abuelo y todo hemos tenido como esa mala suerte como le dicen no también todos teníamos la percepción que esto fue producido por brujería y las cosas no se empiezan a solucionar hasta que uno no duda un poco de la historia no dice bueno pero no será que que las cosas pasan por otro lado no será que estamos escapando no de la responsabilidad de qué responsabilidad de sanar ahora en este mismo momento no tú tienes la vida la misma historia repetiste que tu madre que tu padre que el que sea esa persona lleva una vida miserable tú estás llevando la misma vida el mismo camino en vez de seguir culpando a otro o enfocar la limpieza en una supuesta brujería hecha hace 25 30 años porque no empezar a hacerse cargo uno mismo de que ahora estás vivo de que este es tu momento y de que has tomado decisiones equivocadas y que además uno mismo ha resonado con una historia no por casualidad sino porque esa historia uno la resuena para poder sanarla entonces ahí hay una misión ahí hay algo que le da sentido a tu vida al menos en la forma de enfocar lo que tengo yo no o sea lo la forma mía de ver este tipo de cosas tiene que ser de un por lo menos para mí de una manera práctica que ayude a que la persona cambie la vida y esté bien no porque está repitiendo como disco rayado es que es mi pariente que me hizo una brujería y estar generación tras generación repitiendo la misma cosa no te va a hacer avanzar un pelo en la vida ahora cuando empezás a hacerte cargo de la rienda de tu vida y decir bueno se terminó de decir las mismas cosas a ver si yo me puedo poner a dudar de todo lo que me dijeron y cuando cuando empezás a dudar un poco te das cuenta que quizás las cosas no son blancas o negros o negras o no hay ni persona enteramente buena ni persona enteramente mala ni persona enteramente luminosa y que no sé habla todo el tiempo del amor ni persona que están en la oscuridad absoluta y en la maldad y en el ego somos seres humanos entonces a veces hay conflictos que separan una familia pero no significa que alguien vaya a hacer algo así y que lo sostenga a lo largo del tiempo las cosas más bien pasan porque uno va resonando con historias no las va resolviendo le dicen cosas que o le dan diagnóstico desacertado no todo esto ha sido por una brujería que te hizo tu bisabuela supongamos no que sé yo la persona que sea uno se lo cree uno se programa esa programación va pasando de generación en generación entonces después tú tienes hijos grande no le funciona la vida y le vas con el mismo cuento y ese cuento le contamina la vida a tu hijo a tu hija y no ayuda y no ayuda a evolucionar porque que te vaya bien o mal no sé si decir depende 100% de ti pero si vos cambias la actitud cambia la vibración dejas de estar culpando a los demás empezar a empezar a empezar a hacer cosas por vos mismo y te das cuenta que borré estás en resonando con la historia de los ancestros bueno a ver qué tengo que aprender me sano yo sano a los que vienen después de mí sano a los que ya se fueron que ya no están en este plano pero me pasa esto a mí porque es una posibilidad de sanar de toda una familia no de de todo un árbol de ancestros sé porque no llegamos una familia de casualidad llegamos una familia porque la elegimos porque hay cuestiones kármicas o de tendencia para mí entonces hay que intentar no sé comprender esto y hacerse un poquito más responsable y entender que lo que le pasa a uno en vez de decir bueno en vez de quejarme y estar como una víctima y andando por la vida bueno que todo esto me sirva para sanarme para ayudar a provocar sanación en mis ancestros en los en los que están por venir al menos ese repito es el enfoque que le doy yo a ver vamos a leer algunas preguntas del youtube a ver a ver a ver me miro las preguntas en a ver permítame un poquito bueno a mí me dijeron que mi tía me hizo brujería pero ya fácil falleció se llevó todo y acá te digo lo mismo gregor que me estás haciendo la pregunta por youtube hay que dudar un poco de las historias porque sabes qué pasa en muchos casos si vos escuchaste el comentario que hice tiene que ver más con creencias de hace dos tres generaciones atrás que con cosas reales que están pasando en nuestra vida no vos podés decir ella murió se llevó a la brujería quizás nunca hubo brujería y quizás si las cosas no funcionan en tu vida hoy tiene que ver con otros factores que hay que empezar a trabajar pero si vos se supongamos empezás a asustarte y a decir o alimentar tu miedo interno y en función de todas las cosas que te dijeron y empezás a decir es que es mi tía y que trabajaba no sé con alguien que trabajaba la energía del cementerio que me hizo magia negra que estoy maldecido ahí vos le estás dando poder o estás creando estás estás alimentando digamos como decir una entidad o un egregor lo estás alimentando lo estás creando con tu propia mente en vez de decir bueno a ver se terminó de repetir esto me hago cargo de mi propia vida me hago cargo de mi propia vida de mis decisiones de mis errores de mi defecto de las cosas que se han dado en todas las generaciones de hombres o de mujeres en mi familia que no me gustan que yo me pasa lo mismo bueno yo puedo cambiarlo ahora si vos te das cuenta de todo esto puede ser que lo puedas cambiar con esto no estoy diciendo que no puedan pasar brujería dentro de una familia pero estoy intentando hablar de otra cosa para abrir un poquito la mente que y que se pueda entender qué hacer en una situación así quería pedirle disculpas a una persona una vez y me costaba mucho y ya di tantas vueltas que luego fue muy tarde para el postergar el cómo lo iba a hacer bueno es muy importante para mí cuando la situación es muy delicada tener un plan no de decir bueno me voy a encontrar con la persona voy a estar en equilibrio me diga lo que me diga no voy a perder la cabeza le voy a transmitir un mensaje breve corto le voy a decir esto esto y esto eso ayuda mucho a planificar pero hay que digamos enfrentar los propios temores no que tenemos los seres humanos no del rechazo de que no nos entiendan de que se burlen etcétera etcétera si no va a haber nunca por más que vos planifique es el momento nunca va a haber una seguridad 100% de que sale bien esa es la verdad entonces hay un poco de riesgo pero si uno le da vuelta tanto no y tanto y tanto el momento se perdió se cerró la puerta y quedó algo que de todas maneras se puede solucionar en el sentido de que hay por ejemplo visualizaciones en donde vos evocas a esa persona puedes evocar con tu mente a esa persona y hablarle y transmitirle el mensaje si es que estamos hablando de un mensaje como te pido perdón porque sin darme cuenta hice esto esto y esto sé que te lastimé te dejo ir en paz te deseo amor que sé yo yendo más bien a una técnica psicológica puede ser simplemente es una técnica que a veces uno sugiere cuando alguien murió cuando alguien murió uno puede decir bueno mire quiero pedirle perdón a mi padre por ejemplo no entonces me voy con un medio bueno el medio un lo trabajará a su manera conecta con la con la energía y hará todo ese proceso me parece muy bien yo no lo trabajo así se le puede sugerir a la persona lo siguiente cierre los ojos siéntese tranquilo baje las luces música suave ponga alguna vela pida la protección del universo ponga una silla vacía frente a usted medite 5 10 minutos y lo que hay que hacer es lo siguiente imagina que en este momento de la oscuridad brota la persona esa que ya no está en este plano y se sienta frente a usted se puede hacer en forma de visualización guiada o uno mismo estando ahí al lado de la persona la persona se sienta imagina lo como es imagina sus ojos su sonrisa en un momento de luz cuando estaba viva la persona especialmente hay que hacer hincapié en la sonrisa y en los ojos y ahí va transcurriendo un proceso donde vos visualizas como si esa persona emergiera de la oscuridad en una forma luminosa sonriente amorosa se pone frente a ti vos transmitía el mensaje la persona imaginas una respuesta amorosa o a veces la respuesta aparece en la mente en forma de palabras después la despedir le deseas luz seguís tu vida yo he visto personas que han llorado haciendo esto que les ha cambiado muchísimo la vida en el sentido que se han sacado una angustia de la misma manera que cuando una persona va a un médium para trabajar esto es una persona seria y la ayuda a sanar le ayuda a sanar y es muy importante porque a veces las personas como no hablamos a tiempo porque nos sentimos herida porque en ese momento no podíamos por el motivo que sea se nos va la oportunidad cuando muere esa persona no pero no la oportunidad sigue estando hay que buscar técnicas o herramientas para para conectar y provocar así sea más de manera psicológica o de manera digamos espiritual con un medio una persona que canalice y como sea pero intentar buscar una sanación interior uno desahogarse estar en paz entonces eso te va a quitar una mochila de no sé de 40 kilos de peso de la espalda porque es muy desesperante cuando uno siente que esa persona no está en este plano y uno no pudo perdonar o no pudo pedir perdón o no pudo tener una última conversación o no pudo simplemente decirle algo que que durante toda la vida quiso decirle no quiero decir qué cosa no pero yo he atendido gente que guarda secretos que yo les si los cuentos les parecería a ustedes increíbles de situaciones familiares terribles y sin embargo no revelan la verdad y probablemente mueran sin revelar la verdad y sin decirle la verdad a las personas que a hijos nietos por el miedo a las consecuencias lo que pasa que hay que pensar que en algún punto la otra persona si uno la ama merece la verdad por más dura que sea no quiero dar algunos ejemplos porque les puedo asegurar que se sorprenderían de cómo hay gente que que guarda secretos y no los dice porque claro hay miedo de lastimar de herir en el momento presente pero tenés que pensar que no va a vivir para siempre un día te morís está bueno que si eso pasa uno pueda tener una conversación donde hable de esto a pesar de que habrá una herida en la otra persona pero la persona merece siempre la verdad y si es posible en vida porque a veces el que muere es el que se lleva la verdad a ver vamos a seguir con la siguiente pregunta bueno yo no quiero volver con mi ex pero se me hizo un hábito estalquearla estalquearla decimos yo le digo estalquearla pero se entiende a lo que vas bueno porque todavía no hay no la no la soltas a la persona y tampoco se debe vivir como una cosa tan mala no el estar digamos espiando en redes sociales de eso no va a ayudar si digamos vos decís no quiero volver con esta persona no me hace bien está claro que ya está que terminó no eso no significa que porque vos decretes eso no sientas nada de hecho hay tener la curiosidad de ver qué hace o qué no hace no tiene nada de malo de a poco vas a ir perdiendo va a ir perdiendo ese hábito a la fuerza hasta que desaparezca ahora si vos me decís mire estoy hace seis meses estalqueando todos los días mi expareja y no quiero volver con ella bueno ahí hay una obsesión tener que trabajar un proceso de sanación sino tener un poco más de paciencia por más que uno rompa una relación uno no sale digamos de la noche a la mañana de la parte emocional no deja de sentir no es que sentís nada por la persona porque hoy vos rompes una relación al otro día vas a seguir quizás sintiendo todavía una conexión hasta podría ser un amor pero vos decís bueno amo a la persona pero no voy a ningún lado la persona es inmadura me va a dar una vida de malestar no no me hace bien la persona entonces decido dejarla de manera consciente al otro día sigo sintiendo amor me va a costar y lo más importante que vos tomaste una decisión consciente la mayoría de las personas que consulta a los que hacemos este trabajo toma decisiones emocionales e impulsivas y no decisiones conscientes y eso es un problema o trae muchos problemas en la vida marcela yo creo que posponer las cosas mínimas de la vida hace que uno no se valore primero en uno si yo estoy de acuerdo pero la gente no puede ver eso por el bloqueo de uno mismo es difícil no poder manejar eso por eso digo que es una cuestión emocional lo que a veces hay mucho temor mucha inseguridad de enfrentar un problema y resolverlo de una manera más más madura o trabajar nuestras carencias o yo lo sabes porque doy el ejemplo y hablé de ese tema por un montón de chicos que aparecen a preguntarme y me dicen vi no quiero nombrar youtuber para que no se me haga problema no pero vital técnica de la ley de atracción en tal canal de youtube con quinientos mil suscriptores y tres millones de visitas en el vídeo entonces con esto voy a cambiar mi vida y esos mismos chicos de 20 21 22 años por falta de aprendizaje por falta experiencia en la vida no están entendiendo que como yo cuando les pregunto y cómo es su día y me levanto a cualquier hora no hago el aseo de mi casa mi mamá me hace la comida no hago las compras no hacen nada y sin embargo quieren ser millonario de la noche a la mañana como si ser millonario fuera digamos no sea atraer la plenitud la felicidad después digamos supongamos que uno se hace millonario y uno va a manejar el dinero en ese mismo nivel de conciencia y por lo tanto lo que va a hacer es malgastar la plata o hacer tontería con la plata pero bueno apunto en ese comentario a la gente joven que quizá no entiende que la vida requiere un esfuerzo que las cosas que valen la pena requieren un esfuerzo vos amas a alguien eso va a requerir un esfuerzo trabajar la relación todos los días no dar por hecho porque porque apareció alguien en tu vida es tu alma gemela todo va bien entonces no hay que hacer nada no todos los días hay que cuidar el amor hay que regarlo como una plantita ahora cuáles son las capacidades que nosotros tenemos para regar esa plantita vamos desarrollando una inteligencia emocional o ni siquiera hablamos de lo que sentimos no nos importa lo que siente la otra persona y nos decimos y somos alma gemela vamos a estar toda la vida juntos no mira vas a tener problemas si vos enfocas la cosa en ese nivel no todo siempre es brujería lo que nos pasa creo que decimos eso muchas veces porque no nos hacemos cargo y bueno eso es un problema en mi trabajo porque la gente suele siempre enfocar en el afuera no o es la brujería o son las personas envidiosas o perdí la gracia divina y por ahí estamos mirando las cosas con un ojo no como si nos tapamos un ojo y no estamos viendo de una manera mucho más profunda con los dos ojos y con el tercer ojo que está en el medio no estamos viendo con esa sabiduría las cosas pero es que mi vida cada tanto aparece alguien que me dice mi vida no tiene sentido no es nada todo mal no hay ningún milagro no existe lo divino todo negativo ok y la persona no se da cuenta que estar vivo es un milagro el que lata el corazón que te corra la sangre por las venas por las arterias que tenga un cuerpo físico que puede experimentar la vida si bueno pero no pasa nada de lo que deseo bueno pero todo se puede dar vuelta pero a partir del milagro de vivir pues si vos no tenés vida no tenés nada o estás en otro plano y bueno en algún punto todos dejaremos la vida humana no pero mientras uno la tiene tiene que intentar hacerse consciente del milagro que es estar vivo tener una conciencia una familia la posibilidad de hacer cosas y por supuesto en la vida te van a pasar cosas que te gustan y cosas que no te gustan va a haber momentos de oscuridad momentos de luz y a veces los momentos de oscuridad no los vamos a entender eso va a requerir muchos años para que uno lo entienda yo en el año 89 tuve cáncer casi me muero y qué sé yo yo podría decir que 15 años después entendí por qué pasó lo que pasó pero en el momento uno a veces no lo entiende entonces uno no lo entiende pierde la fe cree que dios no 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 te no está atrás de todo esto pierde la fuerza es como que las cosas no tienen sentido y después con el tiempo todo se acomoda entonces hay que intentar no perder de vista esto que el milagro ya es estar vivo que a veces las personas quieren ver milagro levante la vista vea el cielo estrellado eso es un milagro eso es un milagro ahora en nuestras carencias creemos que los milagros son que solo bajen los ángeles y nos resuelvan todos los problemas que nosotros no podemos resolver por nosotros mismos entonces a eso le decimos milagro a todo lo demás no le decimos milagro de tanto desear algo de tanto desear ver a cristo o señales así potentes como ángeles o ver cosas así eso se termina dando se termina dando pero no hay que digamos no hay que bajar los brazos hay que persistir rodrigo lo arruiné con una chica amarres bueno tantos brujos claro lo que pasa es que cuando se hacen tanto trabajo tanto movimiento de energía hacia una persona el resultado suele ser muy confuso puede pasar cualquier cosa porque cuando uno le envía una muy mala vibración después otra cosa en otra sintonía después un amarre después esto después lo otro además uno está mal y bueno toda esa energía quizá la otra persona te quiere tiene conexión le llega todo esto más y vibra abajo y suele suceder que no le hace bien a la otra persona ¿qué me recomienda hacer? nada por un tiempo nada no nada nada simplemente enfocarte un tiempo en ti en tu energía en tu mente en tus emociones en tu camino pero no hacerle más nada a la persona porque has estado desacertado mucho tiempo y quizá dentro de todas esas cosas que hiciste bueno puede ser que haya habido algunas que estuvieron bien ¿no? seguramente pero quizá en este momento después de tanto movimiento yo te diría que ponga los pies sobre la tierra te enraíces como le digo yo y enfócate en vos basta de mover energía o hacer rituales hacia alguien empezaba un poquito con vos porque ya has hecho muchas cosas a ver RRD Ninja si hace tiempo haces cosas como encender velas para atraer a alguien y un endulzamiento ¿cómo hacer para borrar ese error o karma? mira simplemente hacer un ritual de endulzamiento o prender una vela expresando un deseo es como decir esta noche hago una oración para pedirle al Padre Dios prosperidad en mi vida no tiene nada de malo no tiene nada de malo otra cosa es cuando yo explico este tipo de determinados rituales otra cosa es cuando yo digo bueno voy a fumar el puro para desesperar a la persona entonces empiezo a enfocar mi mente empiezo a visualizar la persona empiezo a transmitirle que se desespere que no pueda dormir que se le bloquee toda la vida eso me va a hacer mal a mí si yo hago eso me va a hacer mal a mí primero que todo entonces según en el nivel en donde vos has hecho las cosas lo que vos decís a mí me parece como hacer una oración pidiendo bienestar pidiendo amor propiciando no me parece nada malo lo que vos hiciste ni creo que vaya a ver un karma como le decís vos malo o algo así él era mi marido y yo lo amaba pero él se fue con alguien más pero creo que eso estuvo muy mal ahora ellos son tan juntos yo estoy solo aún después de 6 años es que ¿sabes qué pasa? si vos después de 6 años seguís con el mismo rollo es que no has puesto la atención en la sanación personal tuya a través de un montón de caminos porque no estoy diciendo que yo sea el único que se dedica a eso yo creo que en Instagram y YouTube pueden encontrar a cientos de personas que proponen caminos para sanar eso pero en estos 6 años si pasan los 6 años y vos seguís se prendiendo una vela por este asunto es por supuesto que eso en ese sentido no es que está mal pero te va a bloquear porque lo que vos tenés que hacer es buscar sanar y terminarla con esta persona si la persona se fue con otra mujer o con otro hombre cualquiera sea el caso tu esposo si se fue con un hombre o con una mujer lo que sea se fue porque las cosas no funcionaban entre ustedes ese es el problema quizá la persona no ha sido justa no ha sido buena no ha sido sincera y vos descubriste todo y eso te hirió pero después de 6 años uno no puede seguir con la misma historia ¿me entendés? si no vas a estar 7, 8, 9 años y como les dije ayer hace un tiempo aparecieron personas con 9 años en esta situación 9 años esperando o preguntándose ¿y por qué me hizo esto? y nunca puede reactivar mi vida en 9 años porque uno tiene que empezar a pensar las cosas distinto abrir otras puertas no insistir con la misma historia que se fue y después y yo no pude rehacer mi vida eso es una responsabilidad tuya no culpa responsabilidad ¿qué pasa que yo sigo pensando en alguien que me arruinó la vida después de 6 años? ¿qué es lo que he hecho por mí en estos 6 años? te dejo esta pregunta para que las pienses no porque yo creo que sos culpable de algo no sos culpable de nada simplemente creo que es momento como de despertarse y dejar de añorar a alguien que evidentemente no te ama y que probablemente se haya portado muy mal contigo y no te mereces alguien así ¿sabes por qué? porque después de sufrir 6 años me parece que vos te mereces otro tipo de persona a ver las horas invertidas significan una señal mala o son otro tipo de horas espejo mira yo no tomo ninguna ninguna hora espejo como o ninguna señal del universo o ninguna carta del tarot por ejemplo como algo malo sino como un mensaje que uno tiene que decodificarlo que propone un cambio que propone un aprendizaje que propone una señal si vos decís como me pasó si vos decís esta noche soñé con una serpiente Rodrigo y me miraba fijo y de pronto me tragaba la serpiente y de pronto me escupía y vos decís es una desgracia esa señal claro en el contexto cristiano que te pase una cosa así la serpiente es maléfica y un montón de tonterías que han metido la iglesia en la cabeza de la gente pero en los rituales llamánicos donde hay ayahuasca muchas personas refieren la misma historia apareció una serpiente gigante me engulló me vomitó y eso es un ritual de limpieza y quizá eso si vos lo soñaste tiene que ver con alguna limpieza energética que el universo te está proponiendo en los sueños a través de esas imágenes entiendo que vos puedas decir no creo lo que usted está diciendo bueno todo bien todo bien entonces todas las señales traen algo positivo lo que pasa que uno en vez de insistir sobre lo negativo tiene que decir bueno a ver esta señal me parece que es mala que es negativa que esto que lo otro bueno intentemos encontrar lo bueno no si la señal te dice algo está mal en tu vida bueno empecemos a trabajar sobre eso qué cosa puede estar mal en mi vida puede estar esto bueno a ver por qué está mal esto por qué no soy feliz en este aspecto estoy cometiendo errores bueno trabajar sobre eso pero no entender por ejemplo las cartas de tarot como algo mala si sale de este lado es buena si sale del otro lado es mala no no es mala trae otra información que vos necesitas saber y que te la está dando el tarotista que la está canalizando el tarotista te la está dando el universo y a partir de saber eso vos vas a poder tomar decisiones más inteligentes pero no hay carta de tarot mala si usted dice y salió como hoy dijo mi tía en la tirada de tarot mi tía hace 60 años es tarotista es de las tarotistas de antes tiene una forma de tirar el tarot distinta a la mía pero bueno muy efectiva le sirve mucho a la gente las cartas malas acá sale la brujería no no son cartas malas si te están mostrando algo que está pasando es mejor verlo es mejor ver y decir bueno no es que sea mala está pasando esto que no me hace bien una mala energía listo bueno como sacamos el problema o sea todo tiene que servir para transformarse por algo vos estás recibiendo señales de las cartas de tarot en los sueños o en las horas espejo hice un trabajo de amarre con un santero me imagino que santero cubano llevo 15 días bueno parece muy bien yo ando soñando con una amiga no hay comentarios porque los comentarios ya lo he hecho tantas veces sobre amarre que no tengo ganas de repetir lo mismo entonces bueno que le vaya bien don rodrigo como podemos proteger nuestra energía se puede hacer algún ritual si muchos rituales por ejemplo los rituales los rituales mira más sencillos son para mí y que considero que son bastante efectivos para la energía de uno para mí son dos las visualizaciones y los baños pueden ser baños de pétalos de flores con hojas o con rudo o con romero hay no sé mil posibilidades según el lugar del mundo de donde vos vivís hace poco me enteré que en México utilizan el pirul que en Argentina le damos otro otro nombre en Argentina le damos el nombre de aguaribay o falso pimentero para hacer limpieza acá yo nunca había visto en Argentina que alguien lo utilizara para eso pero en México se utiliza cada lugar tiene sus yuyos sus plantas sus determinadas flores para hacer un baño cuando vos haces el baño antes de hacer el baño pedí la protección del universo y hacé una visualización donde vos te conectás no sé pueden ser muchas cosas que podés hacer para activar el chakra del corazón no sé infinidad de cosas se pueden visualizar para sintonizar en ese nivel después hacer el baño después agradecer y es algo bastante simple ahora todo eso tiene que estar acompañado también por un aprendizaje o sea bueno si yo siento que mi energía ha estado baja bueno cuáles son los conflictos que han desarmonizado mi energía yo te diría eso a ver cuáles son mis conflictos que han desarmonizado mi energía bueno mi baja autoestima y por qué baja autoestima intentar pensar todo eso y ver cómo uno lo puede resolver para que las visualizaciones o las limpiezas o si vos te haces reiki o limpieza pránica o desbloqueo de chakras qué sé yo hay muchas cosas que se pueden hacer pero cómo eso se ve complementado con un trabajo interior ¿no? porque si no tu conflicto interior tu herida emocional interior va a seguir provocando desarreglo en la energía que se desarmonice de nuevo entonces vos te curaste te sanás hoy estás bien ¿no? mañana te levantás por la mañana y otra vez empezás a pensar en lo que te pasó hace cinco años y sufrís y lo volvés a vivir como si estuviera pasando hoy y qué va a pasar que al rato tu energía no va a estar bien y que al final del día va a estar bloqueado no sé tu chacra el plexo solar por decirte algo ¿no? entonces vas a sentir como una piedra en el plexo solar o sea como vas a sentir dureza vas a digerir los alimentos te va a costar hacer la digestión te va a costar expulsarlo no sé vas a retener líquido se puede pasar un montón de cosas ¿no? porque todo es una unidad el cuerpo físico la energía la mente las emociones todo es una experiencia nosotros nos identificamos con un cuerpo pero en realidad somos una experiencia somos una conciencia o un espíritu como usted le quiera decir yo prefiero decirle conciencia que hacemos una experiencia de tener un campo energético un cuerpo físico órganos emociones y todo está conectado entonces donde se te desarregla algo por un lado va a afectar negativamente lo otro y las cosas que están bien van a afectar positivamente lo que pasa que a veces se desacomodan dos o tres cosas y cada vez el problema se nos hace más grande entonces queremos resolverlo supongamos por lo energético pero nuestra mente genera todo el tiempo sigue generando sufrimiento sigue generando problema entonces bueno está muy bien lo energético pero hay que ver cómo calmamos un poquito la mente porque tanto pensamiento termina generando otra vez problemas otra vez desarmonía o desequilibrio ¿qué significará soñar a tu ex pareja a tu a tu pareja con su ex desnudo los dos los temores de uno los miedos de uno los miedos de uno los temores de uno que dos personas aparezcan desnudas sin tener sexo en un sueño significa la desnudez significa yo me desnudo frente a ti te revelo quién soy significa una comunicación íntima una comunicación amorosa confianza cuando dos personas se desnudan es porque tienen confianza entonces quizá tiene que ver con los miedos con los temores tuyos porque vos decís sonía mi pareja actual con su ex desnudo los dos quizá tiene que ver con sus miedos con tu miedo porque ellos se hablan quizá o vos crees que se hablan y está todo bien entre ellos por eso puede ser que tenga que ver con eso antes me dijiste lo siguiente yo ando soñando con una amiga y mi esposo me engaña con ella en mis sueños bueno acá me relatas un sueño que es parecido que tiene que ver que tiene que ver con tus miedos con tus miedos con tus inseguridades el brujo que me está ayudando me dice que mi expareja está dominada y doblegada hacia mí ya que trabaja con tabacos pero al intentar hablar con ella es muy agresiva y se burla de mí y yo yo pregunto algo Logan Quintero amigo y si vos encargas un trabajo ¿no? donde vos le pedís al brujo esto ¿no? ¿qué cosa sería esto Rodrigo? que ella esté dominada y doblegada ¿a vos te parece un trabajo luminoso? ¿o crees que este tipo de energía tiene que ver con el amor? porque a mí lo que me parece es que justamente la reacción de ella es la reacción natural cuando alguien te ataca vos te defendes a ella la están atacando con este tipo de vibración y ella se está defendiendo rechazándote a ti destacó que fue ella la que me dejó y recurría a trabajos espirituales porque un brujo me dijo que nos separaron y porque como pasó como pasó todo le creo no me están sacando dinero y ella actúa como si me odiara es que el movimiento de energía que vos estás haciendo hacia ella va a generar rechazo porque no tiene nada que ver con el amor claro pero yo comprendo como es la cosa vos vas a decir no, ella me rechaza porque la tienen dominada y esto y lo otro entonces yo la estoy limpiando y todavía no le pudimos sacar el mal y entonces bueno es la historia de siempre esta yo creo que si vos decís estoy trabajando con esta persona porque la elegí tenés que trabajar con esa persona y está bien y todo lleva un aprendizaje ¿por qué sueño tanto con mi ex? bueno porque quizá hay algo que no está resuelto hay alguna cosa que no está todavía resuelta con con tu ex quizá quedó algo por decirle quizá quizá quedó algo por sanar quizá quedó pendiente pedir perdón perdonar quizá todavía hay una conexión energética lo que pasa que depende de muchas cosas ¿no? ¿cuál es la respuesta adecuada? si vos me decís mire no quiero volver con mi ex porque no me hace bien porque se terminó y soñar con ella me hace mal bueno quizá eso requiere una limpieza si no se va pronto si vos me decís mire llevo soñando seis meses estos son pesadillas bueno eso requiere una limpieza pues quizá no la estás pudiendo soltar tu inconsciente o hay una conexión energética todavía está estás aferrado a una persona que vos decís mire yo no quiero volver con esta persona ¿y qué tipo de rituales son esos? magia negra roja no sé cuáles específicamente ¿por qué una persona tiene cambios energéticos de la nada? a veces por problemas emocionales a veces puede ser porque entró una energía hay cosas que son muy sutiles muy muy sutiles de observar de pronto una persona está bien ¿no? está bien está bien y suponete el siguiente ejemplo ¿no? una persona de pronto parece como que está evocando algo en la mente y vos entras en la mente esa persona y resulta que esa persona volvió años atrás en el pasado cuando tuvo tal o cual problema con su ex pareja a la cual nunca superó a la cual nunca perdonó y la persona empieza a sentir un montón de emociones que tienen que ver con el enojo la venganza la frustración se siente culpable entonces ahí en cinco minutos vas a tener un cambio energético en la persona y hasta un cambio en el rostro por ahí la persona estaba alegre de pronto se puso a mirar el horizonte empezó a pensar empezó a generar emociones a contarse una historia empezó a alterar su energía porque somos muy emocionales los seres humanos muy emocionales entonces eso jala mucho la energía para arriba o para abajo al menos para mí al menos mi manera de ver las cosas bueno vamos a la siguiente pregunta bueno hay personas que que te piensan durante años y te desean el mal durante años esto es una respuesta a un muchacho argentino ¿no? y te desean que te hundas que te jodas que no seas feliz si esto puede afectar mira de alguna manera si especialmente si uno todavía tiene una conexión energética con la persona si tiene cosas no resueltas y además si uno tiene algunos problemas vibratorios o sea que alguien vos imaginate que alguien mañana tarde y noche te esté pensando y te esté diciendo Rodrigo ojalá que te hundas ojalá que te pase esto te pase lo otro y le pone emociones y visualiza no sé mi destrucción todos los días mañana tarde y noche eso es una energía y en sí también es una forma de magia la visualización ahora es como es como la gota que pega contra la piedra la gota pega contra la piedra mañana tarde y noche meses año termina socavando la piedra la gota de agua esto es lo mismo lo que pasa que eso va va a seguir socavando la piedra si vos vibras bajo si vos no estás haciendo algo que tenga que ver con tu crecimiento interior por sanar tu energía si vos estás en un nivel de vibratorio muy bajo y no parás de pensar por ejemplo en tu ex y tu ex te quiere destruir y mañana de tarde y noche sueña con que no sé que te pasan las peores cosas bueno eso puede afectarte y de hecho eso afecta a mucha gente porque hay una conexión el que odia está conectado a ti si tú todavía amas a alguien y esa persona te odia los dos tienen una conexión que es muy intensa por donde tú dices no yo por el por el puente ese de conexión energética que dice usted le mando amor si pero la persona te manda odio te manda lo peor de lo peor y vos lo estás recibiendo porque estás en una actitud abierta hacia la persona en vez de entender esto terminó entonces si una persona que te va deseando lo peor de lo peor día tras día semana tras semana mes tras mes si vos no no te cuidás a ti mismo o a ti misma no vas levantando tu vibración o trabajar en bote en algún punto puede ser que te que te afecte y por supuesto que hay mucha gente afectada bueno esta esta es una respuesta una persona que atravesó hace poco una enfermedad bueno toda enfermedad tiene un un sentido espiritual o un aprendizaje de tipo espiritual al menos para mí como dije yo antes yo atravesé el cáncer en el año 89 en el momento no pude captar el aprendizaje espiritual 15 años después sí y a veces requiere un tiempo cuando uno está atravesando una enfermedad quizá uno no lo puede entender uno dice cómo es posible que me pase esto a mí porque creo que a todas las personas cuando nos sucede algo así nos pasa lo mismo decimos pero cómo puede ser que esto me esté pasando a mí y yo qué hice no se trata de que uno haya hecho un mal y de pronto el universo se decide a castigarte eso es una visión equivocada karma no es castigo de todas maneras nosotros por ahí no sé yo con 50 años de vida miro para atrás y digo pero es que qué cosa mala hice para que me pasara esto y lo otro o me diera cáncer y quizá uno no comprende que uno antes de venir a este mundo ha hecho otras experiencias en otras vidas ha generado otras tendencias otros karma entonces la presencia de una enfermedad fuerte en esta vida que parece algo como increíble irracional no puede ser que me esté pasando a mí tiene que ver con determinados aprendizajes con determinadas tendencias karma pero no es un castigo hay que entender que en el mundo uno no está solo para que le pasen las cosas que uno desea eso es una cosa como decir es muy infantil pero una persona adulta entiende que en la vida van a pasar cosas difíciles van a pasar cosas hermosas maravillosas que la vida es maravillosa pero van a pasar cosas trágicas un día va a morir tu papá va a morir tu mamá un día va a acontecer el hambre porque no va a haber un peso para comer otro día va a pasar esto lo otro y van a pasar un montón de cosas hermosas y a veces es difícil entender por qué esto me pasa a mí entonces yo sugiero cuando uno está atravesando un momento difícil no le dé tantas vueltas al por qué me pasa esto a mí más bien intente estar lo mejor posible y en algún punto eso va a cerrar eso uno lo va a acomodar en la cabeza a veces según lo que nos pasa según como nosotros estamos lo podemos no sé durante una enfermedad lo podemos entender bienvenido sea pero yo les digo yo tardé 15 años ojalá lo hubiera entendido en ese momento pero no era posible en ese momento entenderlo porque tú a alguien con 17 años le dices que tiene cáncer y que está la posibilidad de morir y la persona no lo va a entender yo no lo pude entender el por qué por eso a veces se necesitan años para poder procesar lo que nos está pasando y todo pasa para el bien mayor por eso nosotros tenemos planes tenemos deseos creemos que nuestros planes nuestros deseos es lo mejor que nos puede pasar pero el universo tiene otros planes que son más profundos más amorosos más sabios que en todo caso tienen que ver con lo mejor que nos puede pasar con aprendizajes que quizás nosotros no estamos pudiendo comprender porque si en este momento yo les digo a ustedes bueno ok antes de esta vida ¿dónde estuvimos? ¿cuáles son los karmas que hemos traído pendientes? ¿cuáles son las historias que hemos vivido que han quedado inconclusas? ¿y cuántas cosas podemos decir? podemos decir muy poco de eso puede ser que algún día soñemos alguna cosa respecto de otra vida o cuestiones pendientes entonces es muy poco lo que sabemos de antes de venir a este mundo entonces traemos karma traemos historias traemos niveles de conciencia que bueno lo que se presenta en esta vida tiene por objeto para mí aprendizaje iluminarse conectar más con el amor resolver algunas tareas pendientes que han quedado de otras existencias de otras vidas y es simplemente eso y todo va a encajar aunque no encaje todo en este momento bueno intenta hacer lo mejor posible espiritualmente emocionalmente en el tema de enfermedad la mente tiene que estar fuerte ¿eh? pues yo he visto gente que le han dicho mire usted tiene cáncer puede ser que vaya a morir la persona los tres días le dio un infarto y se murió por el terror y es muy difícil el terror cuando uno está enfermo dominarlo les hablo de un episodio de hace 14, 15 años el terror de saber que uno está entre la vida y la muerte puede provocar que se pare el corazón la persona se muere bueno entonces hay que tener una templanza un equilibrio y tiene que estar la persona que te ama las personas que te ama que son las que van a estar toda la vida a tu lado en las buenas en las malas son las personas que te van a dar la mano que te van a rezar como pasaba con mi mamá entonces eso te va a dar fuerza y después todo va a encajar todo va a encajar porque nadie tiene una explicación magistral en ese momento que entre en la cabeza y que tú puedas entender por qué estás atravesando una enfermedad y que puede ser que te muera es muy difícil de asimilar eso a ver ligadura es como un amarre es un trabajo para ligar o para amarrar para mí pero yo creo que así como yo dije al principio hay que desconfiar un poco de las historias que dicen sobre nuestros ancestros los familiares hay que desconfiar un poco en general de lo que decimos todos los brujos y pensarlo un poco vos podés decir mira Rodrigo vos decís esto este dice esto otro y este otro brujo dice esto otro ¿cuál es la verdad? ninguna la verdad es a la conclusión que vos llegás por pensar lo que digo yo este este y el otro ¿me entiendes? entonces a veces hay que dudar un poco e intentar por uno mismo resolver las cosas no esperar digamos la facilidad de las preguntas la respuesta fácil hay que intentar pensar entonces cuando uno le da vuelta a las cosas se da cuenta de que en este mundo de los brujos brujas personas que ayudamos la magia hay mucha gente ignorante hay mucha gente que tiene problemas porque proyecta su propio conflicto sobre el prójimo hay mucha gente que tiende solamente a culpar a la brujería de todo entonces va a llegar a esa conclusión yo te lo aseguro y en vez de estar pensando ¿me hicieron una ligadura o no? si puede ser porque yo tengo todos los síntomas pone la energía en transformar tu vida no en alimentar la idea de una ligadura porque aunque no haya ligadura la estás creando vos con tu mente Fabricio yo quisiera saber por qué si con mi pareja nos llevamos bien nos amamos y queremos tener intimidad no sentimos nada o no sentimos esa atracción que sentíamos ambos nos preguntamos porque bueno una pregunta muy buena mira primero yo diría hay que ver cuánto tiene la relación porque depende de muchos factores ¿no? si vos me decís la relación tiene menos de un año yo te puedo dar una explicación que puede resultar interesante si la pareja tiene 10, 20, 30 años también te puedo dar otra explicación de por qué podría ser pero que haya momentos en general te digo si vos me contestás yo te doy una respuesta más específica pero que haya momentos donde la energía o la pasión no está a tope no es una cosa normal o sea con una persona que vos amas que vos decís esta es mi alma gemela mi llama gemela este es mi compañero mi compañera y de hecho lo es para lo largo de toda la vida no es que el sexo o la pasión funciona full todo el tiempo meses, años 10, 20, 30 años eso eso se va a ver fases donde puede eso la energía puede ser que esté puesta en otro lado ¿me entendés? y de pronto se recupera la pasión y la pasión va cambiando porque uno se va transformando porque no es lo mismo conocer a alguien y tener una fase de enamoramiento y los primeros 6 meses quizás son muy sexuales hay mucha fascinación y después baja esa intensidad y la relación pasa a ser otro tipo de relación o sea todo va transformándose todo el tiempo si vos hace 18 años estás con alguien y pasa eso primero tomalo como que el problema va más allá del sexo y quizás no lo están pudiendo enfocar ninguno de los dos porque eso quizás requiere alguna terapia alguna ayuda para entender dónde está el problema los problemas de sexualidad son un reflejo de conflictos emocionales de dudas de miedos pero ninguno de los dos está intentando está pudiendo encontrar dónde está ese problema pues yo te aseguro que hay uno hay uno o dos o tres y quizás en uno de los dos quizás en los dos pero no lo están pudiendo ver el problema puede ser por ejemplo motivado también por mucho estrés muchísimo estrés sobre una de las dos personas va a provocar que la energía sexual baje se bloquee si es que hubo un duelo en la familia hace poco una persona murió puede ser que también pase eso y si afecta la energía de uno probablemente afecta la energía de los dos puede ser una un producto del desgaste se perdió la magia en la pareja y simplemente se pierde como se pierde el amor cuando el amor vos no lo regás todos los días en algún punto se termina o se puede terminar la persona que te amaba que estaba dispuesta todo un día se cansó y empieza a sentir distinto empieza a sentir y que pierde el deseo sexual la pasión empieza a perder la fe en la relación y empieza a no elegirte más para que vos seas el compañero toda la vida empieza a pensar en la opción de un camino nuevo y quizá todavía no lo puede decir quizá todavía está todo en el pensamiento de la persona ahora eso va a afectar tu energía sexual o sea yo creo que vos tenés que hablar y tienen que buscar una ayuda para intentar entender la parte especialmente de qué es lo que le está pasando a cada uno de los dos están conformes qué cosas podrían cambiar nos agarró la monotonía 18 años de relación pueden ser cosas energéticas solamente sí pueden ser cosas energéticas sí claro también también pero anda por este camino que te explico yo antes de ir a la cuestión de limpieza energética supongamos que vos decís mira Rodrigo lo psicológico ya lo resolvimos lo resolvimos nos amamos nos elegimos no hay tercera persona fuimos al terapeuta de pareja hicimos esto lo otro y qué me recomiendas yo te recomiendo que agarres a tu mujer y te busques un curso de tantra y yo creo que que eso puede ayudar mucho si vos me pedís una opinión entonces buscate un curso de tantra si vos te atreves a algo así yo te puedo asegurar que eso energéticamente puede ayudar mucho a la sexualidad si vos ya probaste todo y me decís no lo del tantra no Rodrigo bueno podés trabajar la energía un poco de la pareja a través de unas tenés que buscar alguien que te ayude en lo energético y que planteé una serie de rituales para que hagan ustedes también no solamente el brujo haciendo rituales para limpiar la energía del hogar y todo eso mira no sé si todo esto que te puede ayudar qué sé yo espero que sí espero que sí claro hace un mes que pasa eso hacemos juegos y nada bueno es que uno se puede sentir frustrado uno se puede sentir frustrado o la mujer por supuesto se puede sentir frustrada o los dos y eso también va a tener un cambio en el humor en las emociones en la energía y entonces más uno insiste con que haya conexión y menos conexión hay porque uno va acumulando frustración yo creo que podés buscar un terapeuta que trabaje estas cuestiones sexuales y te puede ir muy bien o si no hace una limpieza hace una limpieza lo que pasa es que el brujo que trabaje algo así te tiene que dar para hacer algunos rituales en pareja sería lo adecuado por lo menos en mi opinión también son altos y bajos Fabricio todas las cosas no andan bien todo el tiempo en todo nivel en algún punto las cosas se descomponen y es parte de la vida la vida no es que todo el tiempo va bien todo la salud la mente el dinero la sexualidad y todos tus deseos funcionan si un tiempo te puede pasar así un tiempo se puede dar vuelta todo un tiempo se da vuelta una cosa otra va bien otra va mal una puerta se cierra dos se abren es la vida es la vida eso bueno hasta acá llego porque fue una salida un poquito larga bueno les deseo buenas noches a todos mañana mañana vuelvo a salir online y bueno que tengan buenas noches